El Tonto que te Amó Música 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 Ya sabes por qué estoy aquí de frente junto a ti Sabemos cada quien lo que tenemos que decir Llevamos tanto tiempo intentando ser feliz Será que no termino de entender que te perdí Música Música Aunque me lastima no te guardaré mejor Música Seguir de otros caminos diferentes es lo mejor Música Música Que sentirás feliz con alguien con donde valore Música Que hubo momentos difíciles de ver para ti Música Que verte llora esa noche y deje que llore Música 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 Sería el hombre perfecto quizás para ti Música Quizás cuando sientas el dolor Que con ti fuera siendo perdido Música Comprende que me pide el corazón solo la tía por ti Música 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 No puedo cambiar tus sentimientos y todo Fue cuando para mi quizás Con el pasar del tiempo podré Volver a ser feliz Música Música A veces hay que saber para ver No pasa si te quisieras ganar Deseo que te vaya muy bien esta vez Me tocará olvidar Música Música No puedo cambiar tus sentimientos y todo Fue cuando para mi quizás Con el pasar del tiempo podré Volver a ser feliz Música Música A veces hay que saber para ver Por más que quisieras ganar Deseo que vaya muy bien esta vez Te tocará olvidar Música 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 Aunque me lastima no te guardaré ronco Seguir de otro camino diferente es lo mejor Seguir de otro camino diferente es lo mejor Que en un momento difícil no esté para ti Deberte llorar esa noche y deje que llores Sería el hombre perfecto quizás para ti Te sentiré feliz con aquel que cuando te valore Que en un momento difícil no esté para ti Deberte llorar esa noche y deje que llores Sería el hombre perfecto quizás para ti Quizás cuando sientas el amor que contigo fuera si te perdí No prendas que mueve el de corazón solo la tía por ti Tú y yo te deseo lo mejor El tiempo se descargará de ti Y si en lo que regresas por mi amor ya no sabrás de mí Que se me da aquel tonto que te amó No puedo cambiar tus sentimientos y todo Vuelve no para mí quizás con el pasar del tiempo Podré volver a ser feliz A veces hay que saber perder por más Que quisieras ganar de cero Que te vaya muy bien esta vez Me toca no olvidar No puedo cambiar tus sentimientos y todo Vuelve no para mí quizás con el pasar del tiempo Podré volver a ser feliz A veces hay que saber perder por más Que quisieras ganar de cero Que te vaya muy bien esta vez Te tocará olvidar Que te vaya muy bien esta vez 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 ¡Gracias! 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 ¡Si señor! ¡Apenas! La primera trea de Ibiza Río